Música Fundada en 1692, Talca es la capital de la región del Maule, donde la gran mayoría de las plantaciones de las viñas asociadas a esta ruta se encuentran abocadas principalmente a la producción de vinos tintos, como Cabernet Sauvignon, Carmener y Merlot. Música Talca, como capital de la región del Maule, posee una de las plazas de armas más bellas de la región. Música Observar esta bella ciudad desde lo alto es posible desde el Cerro de la Virgen. Música Orgulloso de ser el valle con más hectáreas plantadas de todo el país, la ruta del vino Valle del Maule, que surge en el año 2000, nace para dar a conocer el origen de los vinos de este valle. Es así como las viñas de la zona se han organizado para desarrollar turismo enológico, implementando servicios de transporte e información. Música Estos tours encantan a los turistas con visitas guiadas que descubren los secretos de cada cepa, tipos de viñedos, procesos productivos, almuerzos y degustaciones, todo en un cálido ambiente de pasión por un producto vivo, cambiante, noble, elegante y antiguo, el vino chileno. Música 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 La ruta del vino, sinónimo de tradición vitivinícola regional, impregna el aire además con cepas como el Cariñán, Sauvignon Blanc y Chardonnay. La ruta del vino, sinónimo de tradición vitivinícola regional, impregna el aire además con cepas como el Cariñán, Sauvignon Blanc y Chardonnay. Música Música Esta zona realiza variadas actividades culturales típicas durante el año. Música Cuando visite Talca, no puede perderse la ruta del vino, Valle del Maule. Música Música Música